El contrato por talento Fundación 11 de la semana. Vanessa Agargo de León trabaja como supervisora de calidad y producción en la empresa Ecología, Nutrición y Salud Brasambi. Y ello ha sido posible gracias a la intermediación de Inserta Empleo. Me recomendaron llevar el currículum allí y la verdad es que a los pocos días me llamaron, me dijeron que había este puesto de trabajo, que si me interesaba, yo les dije que sí, que estaba disponible para hacer la entrevista en cualquier momento y desde entonces estoy aquí. El gerente de la compañía, Joaquín Roger, valora así el trabajo de Vanessa. Nuestro trabajo requiere de cierta especialización y su adecuación y su forma de adaptarse al puesto se adaptan perfectamente, son gente colaborativa y proactiva. Así es el trabajo que realiza Vanessa en las instalaciones de León. Supervisar producción desde materia prima, mezclas, cápsulas.